Hoy me voy a convertir en un marino y vamos a cazar a los jugadores de Bloodstruck Pues bueno gente, como verán me encuentro en un servidor público Y hay bastantes carteles que como marino te dejan tomar y cazar a este jugador, por ejemplo Entonces hoy vamos a estar cazando a todos estos jugadores vestidos como marino Pero les tengo una pequeña sorpresita Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? Pues sí gente, el video de hoy no estamos solos Vamos a hacerlo con Soy Love, así que esto va a ser muy épico Así que no olviden dejar un like y suscribirse Y muchas gracias a los miembros del canal, muchas gracias a todos Pero bueno Soy Love, yo creo que es momento de empezar a cazar a jugadores, ¿no crees? Vale, el objetivo es reventar a la gente que aparece en estos carteles de Se Busca Porque cuenta la leyenda que si los derrotas te dan muchísimo, muchísimo dinero Y yo creo que tú estás mamadísimo chaval, así que tú me puedes ayudar a reventarlos a todos Claro Love, vamos a destrozar a todos estos jugadores que en sea nos dan 50.000 dinero Love Yo creo que con estos vamos a ser millonarios Ojo millonarios, ojalá chaval, que yo soy pobre Pero bueno Love, ¿con quién quieres empezar? Porque veo acá bastantes jugadores que podemos derrotar Oh mira, este se parece a ti, ¿eh? Yo a este le daba, ¿eh? Este tipo creo que... Love no me deja agarrarlo ¡Eh! Ah, sí, 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 me dejó, sí me dejó Básquetball voy Vale, una cosa importante es con qué fruta vamos a ir a reventarlo ¿Tú tienes alguna elegida o alguna favorita? Sí, sí, Love, esta es mi fruta favorita Ah, vas con la luz Sí, 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 yo soy muy bueno con esta fruta Dime, Love, ¿tú cuál es tu fruta preferida? Ya lo tengo elegido La Kilogot No, no, jamás No, no, no Yo soy Love, el masoso Mira, ¿has visto? Vale, pues, si quieres, te sigo y vamos a cazarlo Se llama Basketball Boy Pero espérate, Love, tengo un ítem que no sé si tú lo tengas Pero nos va a resultar bastante útil Que es la Pale Scarf, la capa de Katakuri Ah, sí, sí, sí Porque con esto los podemos buscar con el hacke de visión Ah, sí, somos marines Katakurios, ¿o qué? Sí, 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 sí Pero Love, ¿no ves que todo el mundo está reunido allá? Uh, igual vamos y los reventamos, ¿o qué? Vamos a reventarlos a todos para que nos hagamos millonarios, bro, vamos Eh, se fue, ¿no? Sí, creo que se fue porque se me quitó la misión ¡No! 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 Volvamos a la cafetería, a ver Sí Ese ha escapado porque somos muy fuertes, ¿sabes? Sí, sí, les dio miedo, dijo No, ahí vienen los dos marines, soy Love y Legoblots Juntos a derrotarnos Ahí está, entonces, elige tú a por este, ¿a por este o qué? Ay, por quien nos deje Ah, mira, este me dejó, este me dejó, Love, ¿a ti te dejó? Un chaval Este estaba allí, ¿eh? En la zona de hielo y fuego En este combate Aquí está nuestro enemigo ¡No lo van a robar, no lo van a robar! Nos quieren robar el enemigo, Love Rápido, no podemos dejar que este chaval nos quiera Un chaval por los pelos, ¿dónde está? ¿dónde está? Pero nos dio la misión, Love, misión completada, no te sale a ti No A mí sí me dio el dinero Ah, ¿será que no somos amigos o qué? Creo que sí, no sé No ¿Sabes qué pasa? Que me he quedado con las ganas de reventar a alguno, chaval Vamos a por estos de aquí Vamos, 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 vamos Ahí te apoyo con mi puta luz Vamos, chaval, buenísima Maté a uno, creo Dale, Lego, vamos, tú puedes Y... ¡Toma! Creo que no tiene el PvP activado Madre mía, es que estamos excesivamente fuertes, ¿eh? Pero mira, Love, que hay uno Tampoco lo tiene Creo que mejor vamos al CA3 Porque ahí creo que más gente va a querer PvP Venga, vale, pues nos vamos para allá Vale, ya estamos en el tercer océano Y creo que ha llegado el momento de elegir a otro con Tincante ¿Cuál te gusta más de estos dos? ¿Cuál quieres reventar? El pelotocino, el pelotocino ¿A por el tocino? Pues vamos a por el tocino, chaval Espadas o irran ¿Dónde está este? ¿Dónde está? Espadas o irran Creo que todos están como por casillo de mar Si te das cuenta, todos están reunidos por ahí Listo, pues venga Me pongo la portal y... ¡Ojo! Ahí está Chaval Creo que todo el mundo está golpeando a Love ¿Quieres darles o no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, al Buda este! ¡Uy, al Buda este! ¡Uy, al Buda este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, al Buda este! ¡Uy, al Buda! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! Que se pone chulo, eh ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Te mataron! Love, te vengo con este tipo ¡Toma! ¡Reviéntale! Ya voy para allá, ya voy para allá ¡Tú, Buda, te vas a acabar, chaval! ¿Vamos así? ¡Vente, Love, que me está matando! ¡Bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Le engancho, le engancho! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima ahí! ¡Mátalo tú para que tú ganes el Bounty, Love! ¿Dónde está? ¡No, su raso de cuatro! ¡Eh! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está el cielo? ¡Ahí, ahí está baja vida, Love! ¡Es tuyo, estoy yo, bro! ¡No! ¡Te doy con el dono! ¡Tú, yo estoy yo, bro, estoy yo! ¡No, cuidado! ¡Engancé! ¡Uy, casi, 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 casi! ¡Casi, casi! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Chaval, el Buda este! ¿Está mamadísimo o qué? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vente para aquí, Buda, ahí! ¡Buenísima! ¿Te lo cargaste o no? ¡Sí, sí! Pero creo que ese no era el de la misión. ¡Ah! ¡Lo veo, lo veo el de la misión! ¡Acá está! ¡Vale, le vi yo también! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¿Cree que puede escapar? Lo que no sabe es que, pues, no. Mira, se está yendo para el otro lado, ¿eh? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Lo atrapaste? ¿Qué pasa? No, le estoy enganchando. Está corriendo, está corriendo. ¡No! ¡He enganchado a uno que no es! ¡Pobrecito! ¡Vente para aquí! ¡Y! ¡Toma! ¡Es un hielo, lo atrapé! ¡Chaval, la hielo, eh! ¡Buenísima! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que me congeló, lo ve! Está... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, lo dejé a poca vida, lo dejé a poca vida, ¿eh? No, no le queda mucho. ¡Y, toma! ¿Está en el cielo? Acá, acá está, acá está el O.V. ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos! ¡Uy, por los pelos, chaval! ¿Dónde está, dónde está? Está acá en el cielo, está nada. Vale, 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 vale. ¡Uy, he enganchado a uno! ¡No eres tú, ¿no? ¡Se está escapando, se está escapando el O.V. ¡Toma! Eso es lo que él se piensa, porque le vamos a reventar. Lo reventé, bro. Bueno, es lo bueno de jugar juntos. Si no puedo yo, le revientas tú. Me dio mi misión, me completó la misión, bro. Buenísima. Aquí hay más carteles, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, ¿por quién quieres ir? Memes, bros. Este me cae mal, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí también. ¿Dónde está? ¡Uh, le veo, le veo! Está ahí, está para allá, ¿eh? ¿Usted lo ves? Bueno, vamos. Sí, 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 sí. ¿Te atrapaste? Vale. He atrapado a uno, pero no sé a cuál, la verdad. A ver, vamos a acá. Es que hay tanta gente aquí. ¡No, no hay uno que me atrapó! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Nos han atrapado a todos. No, 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 ¿y por qué me enganchan a mí? ¿Yo qué he hecho? No sé, pero mira, mira, ahí los atrapa a todos. ¿Pero dónde está el memes, bros? Ah, le veo, le veo, está al fondo. Atrápalo, atrápalo. Aquí, aquí creo que yo estoy en el lobeo. ¿Lo mataste? ¿He matado a uno? Lo que no sé, creo que no es ese. No, 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 no. Uy, este Buda, este Buda es peligroso. Me transformo en V4. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién se va a meter con nosotros? V4. ¿Lo reventamos, lo reventamos? ¡Pa, pa, 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 pa! Y lo reventamos, chaval, a todos. ¿Mate a uno? Lo ve. ¿Qué pasó? Acabo de descubrir un evento canónico, bro. El memes, bros, no tiene el PP activado. No, ¿en serio? Sí. Bueno, pero igual mentamos a matar a los demás. Sí, 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 aquí hay un Buda que quiere guerra, ¿eh? ¿Le damos? Sí, 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 ahí te lo dejan a vida, creo que lo matas. ¡Oh, chaval, buenísima! ¿Cómo que el memes, bros, no tiene el PP? Mira. ¿Qué te pasa? ¡Actívatelo! Pues, ¿eh, estamos mamadísimos o qué? Sí, 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 mira, somos los B4s. Oye, ¿y tú por qué eres azul? Creo que es porque yo tengo mi B4 Shark al máximo. Yo también la quiero, ¿eh? Sí, sí, tienes que mejorarla más, ¿eh, bro? Tienes que entrenarla. ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira! ¿Lo van a invocar? ¿Un cáliz o no? Puede ser que lo invoquen. Una pregunta, ¿eh? Ya tengo el haki puesto. ¡Eh! ¡Han invocado a Ripindra! Me están invocando sin mí. Voy para allá, voy para allá. Me voy a convertir en lo Buda. ¿V4? No, V4 no, pero no Buda. Cuidado, Love, que aquí también hay mucha gente que no tenemos aliados, así que nos pueden reventar. No pasa nada, los reventamos a todos, chaval. Obvio. ¡Activo la V! ¡Eh, que me están girando! ¡Me atraparon! No veo nada. ¡Ah! ¿Lo reviento? Oye, no veo a Indra. Ah, si estás aquí, te vas a acabar, chaval. Pobre Indra, todo el mundo lo está matando. Pero, ¡Rip Indra! ¿Quién te crees que eres, bro? Te vamos a reventar. Chaval, está muy fuerte, ¿eh? Que me muero. ¡Ah! ¿Cuánta vida te queda, bro? ¡Estás a nada! Pero este Dove, qué molesto que es, que nos está matando a todos. ¡Me sacó el edificio! ¡Me sacó a mí también y a Indra también! ¡Vamos, vamos, corre! ¿A Indra también? Sí, mira. ¡Ojo, ojo, ojo! Lo volvió a meter, creo. ¿Está? ¿Y el Rip Indra? ¿Dónde está? ¡Se bugeó! ¡Lo bugearon! ¡Lo bugearon! No puede ser, está dentro de la torre. ¡Hala, hala, hala, hala! Este Indra está rotísimo, bugeó el juego. Este es el verdadero Rip Indra. ¡Hala, hala! Pero no puede ser, ¿eh? Se ha quedado dentro de la pared, ¿verdad? Creo que sí. ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, aquí hay un tío que me está dando! ¿Le damos? ¡Le damos, le damos! ¡Le damos, le damos, le damos! ¡Pero, oh, chaval! ¡A casa! ¡Ojo! ¡Madre mía! No puede, no puede. ¡Oigan, oigan! ¡Oigan, le están dando al Rip Indra por aquí! ¡Se lograron bugear ellos también! Bueno, bueno, buenísima. ¿Te contó? Sí, 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 sí. ¡Ojo, buenísima! Vale, 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 vale. Vamos a pillar otro cártel de ese busca, ¿no? Porque... Bueno, el Mehmet Bros este no nos sirve. Por este, 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 Raptor. Este es el Buda, ese pesado, ¿eh? Ese pesado, ¿eh? Que nos estaba matando. Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Vamos a por él. Vamos, vamos, vamos. ¿Me pone Raptor? ¡Eh, eh, eh! Que me han pegado. ¿Quién te pegó? Me pegó. No lo sé, no le vi. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Pero, ¿tú quién te crees, Doug, chaval? Uy, bueno, bueno, me he cargado a uno. GG, te cargaste al Doug, creo, ¿eh? Este es otro, este es otro. Este es fan tuyo. ¡Eh, el Raptor está allí! ¿Dónde, dónde? Es fan. ¿Es suscriptor? ¡Eh, es mi primo, mira! ¡Es tu primo! ¿Han visto? Es su hermano gemelo, creo, bro. Mira, tienen la misma cara. ¿Quién es Lobe? ¡Oh, está que grande! ¿Quién es Lobe? ¿Cómo que quién es Lobe? ¿Ese o este? ¿Cómo que quién es Lobe? Ah, ese es el pro de Lobe. ¡Oh, está chaval, buenísima! ¡Eh, eh! Estoy manco, ¿me ves manco? Sí, 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 tú... ¡Ah! ¡Ah, volvió el Doug! ¡Quiere venganza! Bueno, si quiere venganza, lo volveremos a matar. Yo no tengo ningún problema. Toma, con mi God Human, ahí le di. ¡Le tengo, le tengo! ¡Lo tienes! Pensé que te habías quedado. Pero bueno, vamos. ¿Lo atrapo? GG, a casa. ¿Lo mataste? Sí. Bueno, era nivel bajo, así que no me dio nada, pero igual... Ojo, ¿te parece si vamos ahora a cazar a este tío de aquí? Porque se ha copiado de White Call, ¿eh? ¿Has visto? Sí, 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 pero no me deja Love, es muy poderoso. ¡Eh! ¡Eh, Love! ¡Mira, mira, mira! ¡Loby White Call! ¡Vamos a por mi primo! ¡Vamos! Primo, chaval, te vas a enterar. ¿Dónde estás? Ven aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Vamos, buenísima! ¡Y! Misión completada. Sí, a ti también se te completó. ¡Grande, sí, sí, sí! Sí, sí, vamos. ¡Grandísimo! Aquí hay otro caratocino, mira. ¡Hala, todos tienen cara de que nos odian, Love! ¿Por qué? Sí, 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 sí. No sé, yo creo que se creen superiores, ¿eh? ¿Lechamos la misión? ¡No! ¿Pero por qué no nos deja con nadie? Son demasiado débiles para nosotros. Mira a este, Love, otro que nos odia. Encima, este es un pitufo, bro. Es un marciano, ¿no? Sí, sí, sí. Este, 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 este le vamos a reventar. Y si nos deja agarrarlo. Se llama Rey Cangrejo, ¿eh? Quizá, quizá es el Rey de los Cangrejos. No lo veo en ningún lugar. Es que me revienta este tío. Dígame, ¿qué pasa? Me te reviento, bro. Este leopardo. Quiere guerra, pa. Lo reventamos, lo congelé. Este leopardo no sabe que soy. Lo frozen. No, para acá. No puede ser, nos anda trolleando. El Love, vente para aquí, gatito. Espérate que le engancho con el tridente. Se va a acabar, chaval. ¡Oh! ¿Le doy con esto? Uy, casi, chaval. Casi, casi. Y raza, V4. Vale, 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 vale. Está nada, está nada el Love y... Toma. No puede ser, este es muy escapador, ¿eh? Se escapan bastante. Sí, sí, sí. Le gusta mucho el escapismo a este tío. No sé si esa palabra exista. ¡Eh, que revienta! ¿Dónde estás, Love? Y a casa. Le di, le di unos golpesazos, ¿eh? ¿Lo mataste o no? No, no, no. Pero no sé cómo anda resistiendo tanto. ¡Mátalo, matalo, Love! ¡Lo reventamos! ¡Gis, gis! ¡Muerto! ¿Sí o no? Sí, 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 muertísimo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Y quiere guerra también el Buda? No, no, este es marino, no le podemos atacar. Ah, vale, es pana, ¿no? Vale, vale, vale. Es pana, es pana. ¡Ah, ha vuelto, ha vuelto! Ha vuelto el Lopard, pero creo que este no tiene el Pepe activado, Love. ¡Vamos, toma! ¡Uy, uy, uy! Vente conmigo. Me ha reventado, pero... No puede ser, ¿eh? Nos están atacando, ¿eh? ¿Te derrotó? Sí, sí. Ahora, Love Pardo, va por él. No te preocupes. Ve, Love, que a mí también me está reventando este bro. ¡Va, va, va, va! No puede ser, ¿eh? La Lopard está rotísima, ¿eh? Nada se habla de eso. ¿Lo tengo o no? Casi. Lo atrapé, lo atrapé. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Ah, que no tengo el Pepe activado, güey! No lo tengo. No puede ser. Ahora sí, activa lo Love. Ahí, le estoy bajando vida. Ahí, toma. Uy, lo andamos matando a este pobre tipo, ¿eh? Bueno, bueno, ¿ahora qué? Ahora, ¿ahora dónde te vas, bro? Un chaval que me revienta el Maza, ¿eh? Ese sí que es peligroso. Estoy, estoy matando a otro Maza, bro. Acá. Oh, me mató el Leopardo, no puede ser. No puede ser. Ay, creo que va a llegar el momento de que me ponga serio en este videojuego. Sí, ¿verdad? Espérate un momento que me activo el PVP. Que no puede volver a ocurrir otra vez lo mismo. Pero ¿cómo hace la gente para hacer tanto daño? Ya sé, este tipo está corriendo demasiado, ¿eh? Este Leopardito. Claro, igual es un Leopardo hacker, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? No, no creo. Eso sería muy rata, ¿eh? Toma. Ojo, ¿eh? Vente conmigo, el Leopardito. ¡Qué le enganché! Buenísima data. Bueno, 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 bueno. ¿Lo atrapé? ¡Oh, chaval! ¡Vamos! Lo reventamos, lo reventamos, ¿sí? ¿Le enganchó, le enganchó? ¡Gi, gii! ¡Oh, chaval! Ahí, 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 ahí. Lo enganché, lo enganché, creo. Sí, 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 sí. Vente conmigo, Leopard. Toma y toma. ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. Que no se diga, chaval. A casa, a casa. Ese Leopard, literalmente ya nos hemos humillado. Hemos captado pocas recompensas, pero aún así hemos reventado a todos nuestros enemigos, chaval. Lo vi y yo hemos cazado, no muchas personas, pero la verdad es que hemos reventado a muchas personas. Ese Leopard al final, literalmente nos los humillamos, ¿eh? Así que, bueno, gente, bye.